Oh my love, eres la dueña de mi corazón, eres la dueña de mi ser, yeah, por siempre te quiero tener, oh yes, all right now Oh my love, eres la dueña de mi corazón, eres la dueña de mi ser, yeah, por siempre te quiero tener, oh yes, all right now Para tenerte, siempre cuento las horas, cuando te acerques a mí o mi vida descontrola, sus besos se apoderan reaccionar mi corazón Son tanta cosa que siento por ti mi negra, gracias por darle luz a mi oscuridad, en la cual yo me encontraba sentía la soledad Abriste mis ojos, me quitaste la venda del mal, que nadie podra cambiar lo que yo siento por ti besa Y quiero que me entregues tu amor, por favor no tengas miedo, doy el aire que respiro, si no te tengo muero, tus besos aceleran mi pulso Quiero tenerte vos siempre, por toda la vida te voy a cuidar, y sueño que caminemos juntos, que nunca nos alejemos Que queremos por el mundo, siempre ser tu consuelo, baby es que no puedo olvidar, aquellos momentos que tuvimos juntos y tengo algo especial Oh my love, eres la dueña de mi corazón, eres la dueña de mi ser, yeah, por siempre te quiero tener, oh yes, all right now Oh my love, eres la dueña de mi corazón, eres la dueña de mi ser, yeah, por siempre te quiero tener, oh yes, all right now La manera que me deja ver, mi corazón gritando como un niño al nacer Es tu belleza, tu forma de suspirar, con un beso tuyo con él ya puedo hablar Pero es que no puedo negarte, son tantas emociones que me llevan a otra parte Eres la luz de mi vida, yo puedo llegar a amarte, solo gracias a la vida yo pude encontrarte Ya te quiero ya tener, mira mi niña que yo te voy a complacer Mi reina, todo lo que yo siento es pasión, cuando estoy contigo se me sale el corazón Será pues esa es natural, la que me cautiva con tu forma de mirar Y tus besos me elevan, me llevan a otro lugar, porque tú me gustas y no te puedo olvidar Mi nena que es fantástica, mi nena es su rubita, cuando la veo caminar me vuelve loco más Dulce me cautiva, no existe otra igual, y sin miedo gritarla a todo el mundo entero He soñado con obtener tu boquita, esa tiesta que tu boca se derrita Conseguir contigo una noche bien loquita, baby one chance, step with you señorita Y quiero imaginar, un mundo bello para ti millar, tomar tu linda mano y cosechar el fruto del amor No, no, no existe nadie más, que me pueda una sonrisa sacar Y necesita llamarte original, lo quiero, no puedo, lo entiendo, es única especial Pará, eres la mía, eres la mía de mi corazón Y estas llenas de mi ser Entre agresiones... Veis al переaducrere... Veis al переaducrere... Para estar en la casa... Nirvana... Eres la mía, tienes la mía... Para ti millar, eres la mía... wants... Veis al przeaducrere... Vier 좀... Vier... Vale... Vier... 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 R— Vier... Vier...